Buenas tardes, el siguiente tutorial será de la canción A mi que me quedó, algo de los invasores de Nuevo León, una cumbia clásica norteña. Empezamos en velocidad normal, después explicamos. Empezamos en la nota de Mi bemol, en el acorde. Nuevamente esa parte más lenta. Continuamos. La segunda parte otra vez. Continuamos. Otra vez. Continuamos. Nuevamente esta parte. El acorde siete. Y este fue el tutorial a mi que me quedó, el intro de los invasores de Nuevo León. No se olviden suscribirse a mi canal en la parte superior derecha de su pantalla. Gracias, hasta luego.